hola amigos cómo están el día de hoy espero que muy bien el día de hoy yo estoy muy muy contento porque vamos a ver uno de los temas que más me fascinan este es uno de los temas más fascinan porque es la base de todo el curso que vamos a ver este tema tiene que ver con las leyes universales las leyes universales son unos secretos tan antiguos como como la humanidad es más estos secretos son más antiguos que la misma humanidad según lo que dicen los sabios ahorita vamos a ver de qué se trata pero estos secretos son los que te permiten hacer maravillas o lo que algunas personas llaman como milagros fíjate muchos sabios de la historia han aprendido o todos estos secretos o partes de ellos y conforme iban aprendiendo estos secretos ellos iban adquiriendo maestría poder y digamos así técnicas para ir manipulando la realidad como ellos deseaban si es gracias al poder de las leyes universales una persona puede ir modificando su realidad tal y como esa persona de ser por eso es un poder gigantesco usando estos secretos es como hermes o el dios que se llaman el dios todo del antiguo egipto pudo llevar a un pueblo nómada que vivía y que pasaba por los ríos por el río nilo y pues un pueblo primitivo por decirlo así y logró transformarlo en aquella gran civilización egipcia de la que hoy todos pues hemos escuchado cierto o por ejemplo gracias a usar a ir aprendiendo esto muda es que alcanzó la iluminación muda durante su vida buscó de una forma pues contundente fue en busca de la verdad y mientras se conforme se fue encontrando con esa verdad él pudo alcanzar la iluminación o estos secretos son los que también permitieron a jesús el cristo puedes caminar sobre las aguas resucitar a un muerto darle que pudiera caminar otra vez al paralítico darle la vista al ciego por eso él mismo como él había encontrado esta verdad el mismo se decía así yo soy la verdad te das cuenta y por eso él también decía la verdad os hará libres de acuerdo bien eso también estos secretos son los que permitieron por ejemplo a nostradamus el profeta nostradamus poder predecir el futuro poder ver en su mente el futuro y poder hacer profecías con base a esas visiones que tenía que más por ejemplo mesmer france anton mesmer él él tenía el poder de curar con sus manos y también de hipnotizar esto lo logró gracias a aprender sólo un par de esos secretos universales fíjate ya sólo con un par de estos secretos ya le permitió hacer maravillas tan grande como curar a las personas con sus manos o hipnotizar a cualquier persona y hacer curaciones con esa hipnosis de acuerdo y estos mismos secretos son los que han permitido por ejemplo a los faquires poder caminar sobre las bravas ardientes y sin sentir ningún dolor ni quemarse oa los lamas de tíbet poder estar en las montañas llenas de nieve sin sentir frío o aumentar la temperatura de su cuerpo sólo con su mente porque ellos han aprendido estos secretos estas leyes universales aunque le pueden llamar de otras formas hay muchas formas de llamarle yo que sé preceptos de la verdad técnicas o verdades universales no sé hay muchas formas pero el caso es que conforme tú vayas aprendiendo de estas verdades universales tú vas a ir avanzando en sabiduría un conocimiento y estas verdades universales te van a ir dando un cierto poder conforme tú vas avanzando en estas leyes pues tú vas adquiriendo cierto poder para manejar la realidad para que la realidad las cosas que te rodean tu destino sea como tú quieres entonces como puedes ver es un poder muy muy grande es un poder más grande que en proverbios rey salomón dijo que la sabiduría es el más grande de todos los tesoros también jesús el cristo dijo buscar primero el reino de dios y su sabiduría y todo lo demás se te dará por añadidura él decía esto porque sabía que cuando una persona buscaba ese reino de dios o esa verdad que en realidad pues era esto a lo que se refería o era parte de lo que se refería todo lo demás pues se te da por añadidura porque estas leyes universales permiten que en tu vida abunde de todo o sea que venga a tu vida la salud que venga a tu vida el amor que venga a tu vida lo que se llaman poderes vitales o que venga a tu vida yo que sé una milagros no sé cualquier cosa tú lo puedes alcanzar usando las leyes universales pero cómo funciona que es esto o sea realmente lo que me estás diciendo es real pues para explicarlo para entenderlo un poco mejor voy a hacer una pequeña parábola muy adecuada a nuestros tiempos no sé si alguna vez has jugado un videojuego yo supongo que sí aunque tú no seas un jugador de videojuegos no sé que siempre está jugando pero sea solamente con que vayas un jugado una vez un videojuego podrás comprender esta parábola esta parábola dices imagina que todas las personas del planeta están conectadas a una consola un videojuego todos estamos jugando un videojuego lo que se ve en la pantalla es lo que tú estás viendo como realidad algo así en plan tipo la matriz entonces la mente es el que está o el alma es el que está en el control está jugando y lo que aparece aquí el cielo los árboles el piso todo eso es parte de un videojuego en realidad tú crees que es verdad porque imagínate que tienes una especie de casco de realidad virtual y parece que todo tú lo estás viendo y que es real pero en realidad es una proyección es tuvo tu videojuego no bien imaginemos que todos estamos viviendo en ese mismo videojuego de acuerdo entonces este videojuego como todos tienen unas unas reglas está programado de una cierta forma en plan por ejemplo nuestras reglas que tendríamos en esta vida real pues sería algo así como yo que sea la ley de la gravedad no que todo lo que avientes hacia arriba pues bueno una cosa que la mayoría de las cosas que avienta hacia arriba va a tender a caer hacia abajo si tú avientas un objeto físico o no sé una pelota de dos kilos va a tender a caer hacia arriba si tú te avientas un efusio va a tender a caer hacia arriba eso nos dice la ley de la gravedad cierto entonces todas las personas que vivimos en este planeta pues tenemos esa misma ley vivimos bajo esa misma ley también podría haber otras leyes dentro de este videojuego por ejemplo yo que sé que todas las personas tengamos un promedio de vida en esta época de unos 80 100 años más o menos que todos necesitamos comer no para poder vivir etcétera tú sabes todas esas cosas que que parece que ninguno de los que vivimos en este planeta nos podemos salvar que son como leyes y que están allí impuestos de acuerdo entonces ese es el videojuego entonces pues todas las personas van jugando con esas reglas leyes bien y todos pues a uno les va bien cuando se aplican con mucho trabajo y van jugando con mucho esfuerzo pues entonces les va bien en ese videojuego y van teniendo cierto éxito otras personas a lo mejor no le echan tantas ganas al videojuego y entonces no tienen tanto éxito en este videojuego ahora imagina que algunos de esos jugadores de ese videojuego se saben una serie de truquitos tú sabes que casi todos los videojuegos que existen siempre tienen unos trucos o atajos con los cuales yo que sé aumentar tu comida o aumentar tu maná o la cantidad de vida que tienes yo que sé algún truco bien pues esas personas que tienen esos trucos pues obviamente jugar el videojuego va a ser mucho más fácil y van a poder lograr éxito mucho más rápido por eso se llaman como atajos entonces esas personas digamos que tiene sus atajos grasa que han descubierto pues ciertas técnicas ahora imagina que hay personas que se encontraron un libro oculto de ese videojuego y en ese libro pues aparecía los códigos de programación con los cuales fue creado el videojuego entonces qué va a pasar que si esas personas leen ese libro comprenden los códigos de programación y lo saben aplicar ellos podrían reprogramar el videojuego y podrían reprogramarlo pues a su manera usando esos códigos de programación de tal manera que a lo mejor todas las personas nos tiene que tocar la lluvia porque así son las reglas que de vez en cuando llueve en tu país o en tu ciudad por ejemplo pero ellos si quieren pues cambiando los códigos de programación pueden hacer que un día que va a llover en su ciudad pues cambian los códigos y ya no llueve o al contrario está muy seco su ciudad nunca ya tiene un montón de tiempo que no ha llovido están sufriendo sufriendo una sequía enorme entonces ellos meten los códigos de programación y hacen que llueva entonces estas personas que tienen los códigos de programación tendrían muchas muchas ventajas y pareciera que todo lo que lo que desean puede llegar a materializarse ok bien esto esto sería la parábola de lo que son las leyes universales las leyes universales serían como esos códigos de programación con los que está construida toda la realidad las leyes universales son las leyes con las cuales el creador dios llámale como tú quieras pues inteligencia infinita ha creado todo lo que existe todo lo que existe se basa dentro de esas leyes universales entonces conocer esas leyes con las cuales fue creado todo el universo pues te da una ventaja enorme enorme que si tú las aprendes puedes lograr cosas que para la mayoría de las personas les pareciera un imposible o un sueño no sé una cosa gigantesca entonces por ejemplo cuando nos tratamos pudo ver el futuro cuando Jesús caminó sobre las aguas cuando personas que le evitan que están levitando allí se elevan sobre el piso ninguna ayuda física entonces ellos no estaban o no están violando las leyes de la naturaleza sino que ellos están haciendo uso de otras leyes que todavía la mayor parte de las personas incluso científicos todavía alcanzan a comprender o todavía no las han descubierto cuando Jesús hizo que el paradítico se levantara en realidad estaba haciendo estaba usando una ley pero una ley que normalmente se encuentra oculta a la mayor parte de las personas dicho por eso en la antigüedad bueno todavía hoy en día al estudio de estas leyes causas ocultas se le ha conocido con el nombre de ciencia oculta esoterismo o incluso magia claro tú me vas a decir a poco también eso tiene que ver con las leyes universales si en su estado primigenio la magia era un estudio sobre las leyes de la naturaleza incluso las leyes que no eran tan evidentes y es por eso que los magos o los que practican yo que sé el chamanismo en la magia el escritismo el ocultismo todo este tipo de cosas como usan estas leyes ocultas pues pueden tener efectos que parecían de magia y que no te cuenta la antigüedad y ahí vemos por ejemplo aún es una persona que usa está este conocimiento pudiendo sanar a distancia otra persona imagínate uno como un llamar un sanador hace sus técnicas sobre una sobre una persona aunque esa persona esté a mil kilómetros de distancia la persona se concentra sus técnicas y la persona que tenía en un lado fiebre por ejemplo le baja la fiebre sin ningún contacto físico aparente sino que él hizo algo hizo su magia y entonces ahora esa persona ya se curó y obviamente pues a la vista del ojo común como dicen ellos a la vista del vulgo pues eso les parece sorprendente eso le parece cosa de magia pero no es que sea algo o sea esa magia no es que sea algo como fuera de las leyes algo que está escapando a las leyes de la naturaleza sino que estamos a unas leyes ocultas o que la gente no conoce pero que existen las leyes, laرجTA, la